¡Vacíos! Así es como lucen algunos estantes de supermercado allá en Reino Unido. Ante las nuevas restricciones impuestas y previo a la Navidad, los británicos se apresuraron a realizar compras navideñas y de pánico, la verdad. A pesar de que el gobierno pidió a sus ciudadanos no realizarlas, las compras de pánico, artículos como carne y leche se agotaron en varios establecimientos. Como le he informado, las nuevas medidas se deben al aumento de contagios de COVID-19, provocada por una mutación del virus. ¿Y qué es lo que dice la OMS sobre esta mutación? ¿Qué es lo que dice el gobierno mexicano sobre ella? ¿Estamos o no estamos preparados? En un momento le voy a tener todos los detalles. Yo soy Uriria Sierra y hoy, 21 de diciembre, esta es la 2021 Imagen del Día. Aquí en Imagen Noticias, una mutación en Reino Unido. Pero le voy a tener todos los detalles, no se espante. Y por supuesto no olvide conectarse a Imagen TVMex a través de nuestras plataformas. Así, Imagen TVMex en Twitter, Imagen Televisión en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita. No está fuera de control los contagios por la nueva cepa de COVID-19, precisa la OMS. Y mañana México anuncia medidas ante mutación de este virus. En la Ciudad de México no hay fecha para el inicio de las vacunas. La vacunación, pues. Delfina Gómez será la próxima secretaria de Educación, lo anuncia el presidente hoy en la mañanera. Ella es aplaudida por su música y sus letras. Rosalén me presenta El Árbol y el Bosque, su nuevo álbum. Ya verá, ya verá qué delicia. Y hoy, hoy sabrá la jefa de gobierno qué día llegan las primeras vacunas contra COVID. Esto luego de que el fin de semana el canciller Ebrard afinó los últimos detalles para el proceso de envío e importación del fármaco. Sin embargo, Claudia Sheinbaum precisó que al momento no tienen todavía fecha del inicio de la vacunación aquí en la capital. El día exacto no lo tenemos, lo que sí es que la semana pasada se hizo un simulacro por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde participó también la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad. Vamos a seguir exactamente las indicaciones de la Secretaría de Salud. No porque somos servidores públicos vamos a tener una condición distinta al del resto de la población. Estamos trabajando a pesar de las vacaciones, de la temporada y de la pandemia, pero sí ya la mayoría es cuestión virtual, ya no es tanto como presencial, a excepción de algunas firmas que tienen que ser sí presencial. Y en el Centro Histórico continúan instaladas las vallas metálicas para delimitar el paso peatonal. Ricardo Vitella, tú andas por allá. Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, a un costado de la Suprema Corte de Justicia, Venustiano Carranza, en la calle de Pino Suárez. Muchos que salieron porque tenían un motivo para hacerlo, a trámites, viven solos, como ya lo escuchamos en estos sondeos que hicimos esta mañana. Pero otros que no tienen la necesidad y están buscando todavía la manera de llegar al Centro Histórico para hacer compras. Y fíjate que detectamos esto, mi estimada Yuri, hay centros comerciales que están trabajando de manera clandestina, están trabajando con las cortinas abajo. Llegamos a la calle de Mesones, esta plaza de Mesones 123. El ambulantaje es impresionante. Hicimos estas tomas, de alguna manera vimos cómo estaba comportando la gente. Y sí, aunque hay vallas metálicas, como tú lo has comentado, esas imágenes de Julio César Tepoxteco, bueno, pues al ver los medios de comunicación, pues ahora sí ya están trabajando, están delimitando las vallas. Pero hace unos momentos que hicimos el recorrido, Yuri, es impresionante la gente que todavía está caminando y que está buscando la manera de ir a comprar a las calles que están pegadas hacia la zona de la circunvalación. Porque ahí sabemos que todavía están trabajando de manera clandestina, si les podemos hacer así, negocios no esenciales. Esto a la oscuridad de las autoridades. Hace unos momentos uno de los líderes comerciantes o de los que están, de los ambulantes, nos dijeron, no nos graben, por favor, porque si no nos va a querer el operativo. Tuvimos que hacer esas tomas en nuestro trabajo y esto para evitar, pues, la cadena de contagios. Así todavía se está viviendo esta zona de Pino Suárez, las calles chilangas de la ciudad en el centro histórico. Por favor, no salgan, Yuri, es preocupante porque todavía el comercio, aunque según bajan las cortinas, siguen trabajando. Así es como se está viviendo estos últimos días que la gente, pues, sigue saliendo a hacer sus compras, todavía buscar una manera de llevar un regalo a su casa o algo que necesitan. Pero así es como están trabajando en esa zona del centro histórico de la Ciudad de México. Ay, de veras, qué bárbaros, qué bárbaros y qué bárbaras. O sea, ni siquiera porque estamos en un repunte tan, tan peligroso y tan letal en nuestro país. Ricardo, te agradezco, te agradezco tu información. Regreso contigo a las calles chilangas, cualquier cosa a lo largo de este noticiero. Gracias. Un abrazo, por favor, pónganse la máscara, no salgan de casa. Buenas tardes. Por favor, por favor, pónganse, pónganse a salvo. Cierran más estaciones de metro justamente para evitar aglomeraciones. Se trata de la estación Merced de la línea 1 y Bellas Artes de la línea 2 y 8. Recuerde que las estaciones Allende y Zócalo están fuera de servicio desde hace dos semanas. Serán reabiertas hasta nuevo aviso. Así que ni se lance a hacer compras navideñas al Zócalo. De verdad, evítelo. Es su salud, es la salud de la gente que quiere. Por favor, pónganse a salvo. Alerta del gobierno de la Ciudad de México que hospitales están al límite. En un nuevo mensaje de texto pide aislamiento total y reitera el llamado a no realizar ningún tipo de fiesta. Esto debido a que en la Ciudad de México la ocupación hospitalaria es de 86 por ciento, mientras que en el Edomex es de 78. A pesar de estas condiciones en el Valle de México, aquí y en otras partes del país, muchos como si nada, ¿eh? Y otros afectados por quienes no se quedan en casa. Que estén todas y todos aquí reunidos en este día tan especial, este día tan importante en la vida del padre, del azar. Hoy celebramos todos juntos. Queremos trabajar, queremos trabajar. Yo pago renta, rento. Aparte de que rento, pues me endrogué para surtir. Entonces, ¿cómo voy a pagar lo que yo pedí prestado? Ya no lo vamos a poder pagar porque no nos dejan trabajar. Sí hay miedo, hay a lo mejor un poco de frustración. Pero, pues, considero que tomando las medidas precautorias, pues, no podemos contagiarnos. O sea, sí sé que existe, pero no hay que tener miedo porque ese bichito se alimenta del miedo. Todo el mundo le puede dar miedo de contagiarse, pero lamentablemente ahorita, en el caso mío, que soy el que lleva el sustento a la casa, pues, tengo que hacer algo para, pues, pues, aportar algo a mi familia, ¿verdad? Aquí no hay otro motor más que el turismo. No, señora, no se alimenta del miedo. Se alimenta de los cuerpos vivos. El de usted o el mío o el de cualquiera que no se ponga a salvo, que no guarde la sana distancia, que no use el cubrebocas. Señora, no, no es el miedo. Es la precaución y el cuidado que todos nosotros tengamos. Lo único que evita que el bichito, como usted lo llama, se alimente. Mientras unos celebran, México supera el millón 230 mil casos positivos de COVID-19 y rebasa ya los 118 mil muertos. Entre los nuevos contagiados está el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, quien precisó que se encuentra sin síntomas, pero en aislamiento. Y en Hidalgo, a él la pandemia, lejos de detenerlo, lo hizo apoyar a sus vecinos. A los lugares en donde es imposible llegar en auto, ahí está Roberto, un hombre de 42 años que carga sobre su espalda a enfermos para llevarlos hasta un hospital. Roberto es originario del municipio de San Bartolo, Tutotepec, en el estado de Hidalgo, donde su labor altruista ha logrado salvar la vida de varias personas. Toda mi gente, sea mi gente, sea otras personas, los apoyo y los voy a seguir apoyando, porque es lo que me gusta hacer en la vida. Roberto es taxista y debido a la pandemia ha pasado fuertes crisis económicas. Eso lo ha puesto en los zapatos de los demás y con el único fin de ayudar, sube a la sierra para trasladar a sus vecinos que lo requieren. Sobre terrenos estrechos, enlodados y cubiertos por neblina, él camina hacia su destino. Después de atar a su cabeza la tela que sostiene la silla, donde lleva a los enfermos, inicia su recorrido. Con paso lento pero firme, baja entre la maleza cargando más de 50 kilos durante 300 metros, hasta llegar a su taxi, donde continúa el traslado. Cuando no llega el carro en su domicilio tengo que trasladarlo cargándolos para llegar a donde está el vehículo, hacia el hospital. Siempre con la sonrisa por delante, aunque tengamos un dolor a veces de ver a nuestros vecinos, a nuestras personas, a nuestra gente de aquí de Otomitepegua, que lo veamos enfermo, pero ya dentro del ambiente tratamos de alejar un poquito la tristeza, toda la sonrisa para que la gente se anime. Roberto está disponible para apoyar a sus vecinos las 24 horas los 7 días de la semana y además lo hace de forma gratuita. Si en sus posibilidades está, también ayuda a conseguir el medicamento necesario para los tratamientos de su gente. ¿Qué les voy a pedir si están enfermos? Pues un enfermo no está permitido para esas situaciones. Como siempre he dicho, ahora por ellos, mañana por nosotros, uno no sabe, ahora estamos bien, mañana no sabemos. Antes de la pandemia, Roberto también se dedicaba a la música y con su trío huasteco recorría la sierra Otomitepegua llevando alegría con su son. Aunque no ha podido recuperar su trabajo, no pierde la sonrisa al interpretar sus melodías a pie del sitio que lo vio nacer. Para Imagen, Brenda Salas. Hombres buenos, hombres dulces como Roberto. De verdad, qué necesarios, qué necesarios estos mexicanos. El IMSS reconoce a consejeros de la respuesta para atender la pandemia de COVID-19. Zoe Robledo los calificó como la columna vertebral de la estrategia. Al clausurar el Consejo Técnico del Instituto, el director general destacó logros como la autorización para dar atención a la población no derechohabiente derivado de la emergencia sanitaria. Y esto dice la Organización Mundial de la Salud sobre la nueva cepa del coronavirus. No evidence at this point that there's any increase in severity associated with this disease. Clearly, work is ongoing to look at transmission and the increased rates of transmission and how much of that is attributable to this particular variant. We've seen many variants emerge over the last number of months. So this situation is not, in that sense, out of control. Now, how it transmits, we don't have any indication that it's changed how it spreads, meaning like it's a respiratory pathogen. So it spreads between me and you through these particles in the air. No están fuera de control los contagios por la nueva cepa, aclara la Organización Mundial de la Salud. El organismo precisa que no hay pruebas que demuestren que sea más mortal o que provoque una enfermedad más grave. señala que dará más detalles en los próximos días. Mañana, México anunciará las medidas adicionales que se tomarán ante la mutación reportada desde Reino Unido. Esta mañana, el presidente informó que por ahora no se suspenderán vuelos, pero informó que la Secretaría de Salud hará un análisis del tema y dará un informe sobre las acciones que implementarán. Y esto porque ya son más de 20 los países que han restringido los vuelos provenientes de Reino Unido, seis de este lado del mundo como Argentina y Chile y por lo menos 13 de la Unión Europea, entre ellos Francia y Suiza. En Italia, Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Australia ya se han confirmado los primeros casos fuera del territorio británico. Además de los vuelos, también los servicios de trenes han limitado sus viajes, incluso el Eurotúnel. Los viajeros hicieron lo que pudieron para llegar a su destino. Pero ¿qué exactamente sabemos sobre esta nueva cepa de SARS-CoV-2? es hasta 70% más contagiosa de acuerdo con el gobierno británico. Pero es importante señalar que esta variante del virus no interviene en los resultados de las vacunas. Es decir, la inmunización desarrollada o las inmunizaciones desarrolladas sí combaten a la mutación al COVID como lo hemos venido enfrentando en el mundo, pero también a esta mutación británica. Y en información internacional le cuento, en Estados Unidos se aplican la primera dosis de la vacuna de Moderna contra COVID-19. Fue administrada a una enfermera de cuidados intensivos en un hospital en Connecticut. La segunda vacuna se aplicará en unas semanas, tal y como lo estipula el protocolo. Mientras que la Unión Europea autoriza la vacuna de Pfizer y BioNTech en los 27 países miembro. Esto mientras el mundo suma más de 77 millones 134 mil contagios y más de 1 millón 698 mil personas fallecidas. Estas fiestas decembrinas regala salud. Estamos en Semáforo Rojo. Sigue las cinco reglas para evitar contagios. Quédate en casa y evita salir. No hagas fiestas con amigos y familiares. Si tienes que salir usa cubrebocas y mantén sana distancia. Las compras las debe hacer solo una persona del hogar. Si eres positivo a COVID aíslate 15 días y llama a Locatel. Celebremos esta temporada en el calor de nuestro hogar cuidando a los nuestros. Sé fuerte, México. Y basta, basta 20-20. Ya por favor tennos compasión. Hubo una nueva erupción del Kilauea. Este volcán entró en erupción ayer por la noche. Las autoridades pidieron a la población resguardarse de la ceniza volcánica. En 2018, Hawái tuvo que declarar estado de emergencia tras la erupción de este volcán que destruyó 700 casas y arrojó lava durante cuatro meses. Y ayer, otra vez, va de nuevo. y otro. Esto que se va a repetir hasta 2080, esto que está usted viendo. Es la estrella de Navidad, es decir, la conjunción de Júpiter con Saturno. No veíamos algo así desde hace 400 años. Aquí en México también se observará este fenómeno astronómico. Solo debemos esperar a que llegue la noche. Y entonces, levantemos la vista y nos podemos maravillar porque si el cielo no está nublado, lo vamos a poder ver desde cualquier punto de la República. Se alcanzarán incluso a ver los anillos de Saturno, las bandas de Júpiter y las principales lunas de ambos planetas. ¿Cómo ve? Qué delicia, ¿no? Delfina Gómez será la próxima secretaria de Educación Pública, así lo anunció Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy. Esto luego de que la semana pasada el presidente propuso a Esteban Motezuma como embajador de México en Estados Unidos. Hoy por la mañana el mandatario celebró que por primera vez una maestra de asignatura será quien ocupe la titularidad de esta dependencia. Nunca había ocupado la Secretaría de Educación Pública una maestra de primaria. Creo que nunca o pocos porque a el maestro Vasconcelos se le decía maestro, pero era abogado, pero de primaria y mujer no creo. Delfina Gómez Álvarez actualmente es senadora con licencia, fue candidata a la gubernatura de Ledomex, usted se acuerda, en 2017. Antes de eso fue alcaldesa de Texcoco, fue maestra de primaria, es licenciada en Ciencias de la Educación. Y México desclasifica nota de queja enviada a Estados Unidos tras arresto de Salvador Cienfuegos. A petición de Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de este 21 de diciembre, mediante su cuenta de Twitter, Roberto Velasco Álvarez, director para América del Norte de la Cancillería, posteó la nota diplomática en la que se lee el extrañamiento del gobierno mexicano. Y López Obrador habló por teléfono con Joe Biden. Ocurrió a cuatro días de reconocer su triunfo como presidente electo de Estados Unidos. En Twitter, López Obrador informó que en la plática reafirmaron el compromiso de trabajar por el bienestar de ambos países, mientras Biden hizo hincapié en la necesidad de revitalizar la cooperación entre México y Estados Unidos para garantizar una migración segura y ordenada. Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante esta madrugada inició oficialmente el invierno y justamente lo recibimos con descenso de temperatura y esto debido al paso del frente frío número 22 de esta temporada. Estará favoreciendo precipitaciones hacia la porción sur y sureste y por supuesto fuertes rachas de viento todavía en algunos puntos del litoral del Golfo de México y hacia el Golfo Eitz-Modete-Huantepec, además del descenso de temperatura presente en norte, noreste, centro y algunos puntos del oriente a mediados de esta semana, es decir, el 23 de diciembre estará ingresando un nuevo sistema frontal que estará favoreciendo un nuevo descenso de temperatura hacia la porción del norte y noreste y también favoreciendo en nueva cuenta fuertes rachas de viento hacia el litoral del Golfo de México que pudiera inclusive estar alcanzando los 100 kilómetros por hora, así que hay que tomarlo en cuenta. Ahora veremos la probabilidad de precipitaciones que esperamos el día de hoy, estarán concentradas hacia la porción del sureste, algunas lluvias aisladas podrían estar presentes en algunos puntos del centro, así que tómenlo en cuenta. Y específicamente, ¿cuáles serán las temperaturas que esperamos en las próximas horas? En Hermosillo esperamos un cielo despejado con una temperatura máxima de 28 grados, Ciudad Juárez con este descenso una máxima de 17 grados, la mínima esta noche será de 5, Chihuahua con 20 grados, Durango alcanzando 24, Culiacán con 31, La Paz parcialmente nublado alcanzando 25, en Zacatecas esperamos 20, San Luis Potosí con 21, Monterrey esperamos una máxima de 23, en Reynosa esperamos 27 y para Tampico esperamos una máxima de 25 grados. Hacia la porción media, Pachuca con 18 grados, en Ciudad de México no se descarta la presencia de alguna lluvia ligera, la máxima será de 22, Guanabaga con 26, Toluca alcanzando 18 grados, Morelia 24, León y Aguascalientes con 25, en Guadalajara esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Sobre el oriente sur y sureste probablemente de precipitaciones en Jalapa con una máxima de 16, Acapulco despejado con 30 grados, en Oaxaca esperamos 25, Veracruz mayormente nublado con máxima de 25 grados, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez y Campeche con máxima de 28, para Mérida esperamos 27 y para Cancún hay probabilidad de precipitaciones con una máxima de 28 grados. Este abrazo entre dos pingüinos protagoniza la foto ganadora del Ocean Photography Awards 2020. Vea por favor la imagen, están acurrucados mientras miran las luces desde un muelle allá en Australia. Vea qué belleza, qué dulzura de fotografía. El autor de esta imagen, Tobias Bumgatner, cuenta que ambos animalitos perdieron a sus parejas y regularmente se reúnen para consolarse y observar las luces de la ciudad. Qué belleza de imagen, de verdad. Voy a la pausa pero al regresar más de seis meses y nada, nada se sabe de Carlos Francisco. Ya verá qué historia. Esto en Tijuana, más de seis meses y nada, nada se sabe de Carlos Francisco. A pesar de las pistas recabadas por su propia madre, las autoridades no hacen absolutamente nada. Cheque. mi hijo desapareció el día 7 de junio en Tijuana. Este día él comentó que iba a ir a trabajar. Se fue como a eso de las nueve y media días de la mañana. Seis meses y diez días han pasado desde esa mañana. La mamá de Carlos Francisco ha ido reuniendo pistas sobre la desaparición de su hijo. Abrieron un bar que se llama Premier Men's Club donde transmitieron en vivo y se vieron unos muchachos bailando. Obviamente por careta y cubrebocas pues no estoy 100% segura pero sí un 90% porque tiene muchos rasgos de mi hijo. Aparte ese niño tampoco sabía bailar mi hijo no sabe bailar. La segunda pista que tiene la mamá de Carlos Francisco es el nombre de Daniel Trujillo. Yo ingresé a Facebook y pues me di cuenta que mi hijo conoció personas justamente antes de desaparecer un día antes él conoció a un tal Daniel Trujillo. Esta persona yo le di toda esa información a la policía y todo y curiosamente a esta persona la policía nunca ha podido hablar con ella. y una tercera pista el hombre con el que trabajaba el joven de 17 años. El señor el día que yo me lo encontré se puso muy nervioso mi hijo me había dicho que lo había conocido a través de Facebook que es donde el señor le dio el trabajo y el señor a mí me dijo que lo había conocido en un calimax y que ahí mi hijo le pidió trabajo. Nada de eso ha hecho que la policía en Tijuana le dé alguna pista sobre el paradero de su hijo lo revictimizan asegurando que los jóvenes se van de casa por rebeldía. Me negaron la alerta Amber me negaron el revisar cámaras no quieren pedir este historial de llamadas en la compañía telefónica que utilizaba mi hijo yo intenté hacerlo obviamente no me lo dieron porque tiene que ser a través de una autoridad y pues me dice la policía no lo vamos a hacer porque es muy tardado. ella estuvo a punto de entrar al bar donde fue grabado el video donde considera se ve a su hijo bailando. Hay personas de allá de Tijuana que me una en especial obviamente no puedo decir nombres pero me dijo que Dios te bendiga estás en Tijuana y tengo mucho miedo no te puedo ayudar y otras personas me dicen no pues si te cobro tanto por entrar pero pues yo no me podía arriesgar aparte de que no tengo la economía para estar pagando creo que necesito que las autoridades realmente hagan algo que realmente se pongan a investigar no soy la única mamá que se queja de esto puedes checar mil reportajes que han hecho especialmente en Tijuana de que aportamos pruebas a la policía y la policía no hace nada. Para imagen Abraham Nau pobre madre de verdad pobre madre en Jalisco refuerzan la seguridad en Puerto Vallarta tras el asesinato de Aristóteles Sandoval elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y a través de la Policía Estatal y la Comisaría de la Policía vigilan la zona con vehículos blindados y un escuadrón aéreo autoridades informan que el dispositivo se mantendrá por tiempo indefinido el fiscal de Jalisco confirmó que las indagatorias se ampliaron a cuatro puntos de Puerto Vallarta y 20 personas han declarado sobre este caso el fin de semana Aristóteles Sandoval recibió distintos homenajes luctuosos entre ellos el de Palacio de Gobierno el Congreso Estatal y la sede del PRI de la entidad finalmente fue sepultado en Zapopan y hoy hoy se realizará la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública de manera virtual por primera vez en la historia esto debido a las restricciones sanitarias por COVID-19 los trabajos serán coordinados desde la sala de juntas de la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana e iniciarán con un mensaje del subsecretario de Seguridad Pública y encargado de despacho Ricardo Mejía ante esto la alianza federalista llama al gobierno federal a retomar el diálogo con gobernadores demanda neutralidad política para colaborar en tareas de seguridad los 10 gobiernos estatales que conforman la alianza consideran preocupantes los hechos de inseguridad sucedidos en todo el país como el asesinato del ex gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval por lo que hacen un llamado al gobierno de López Obrador para reunirse de manera urgente y Morena elige a Miguel Navarro como su candidato para la gubernatura de Nayarit acompañado por el dirigente nacional de ese partido Mario Delgado se dijo comprometido e identificado con el proyecto de López Obrador al momento Morena ha anunciado a 10 de sus 15 abanderados para las elecciones a gobernadores en 2021 entre ellos Juan Carlos Loera para Chihuahua David Monreal para Zacatecas Laida Sanzores en Campeche Alfonso Durazo en Sonora en unas horas presentarán a los coordinadores estatales de defensa de la 4T y en otros temas el ex gobernador de Quintana Roo Roberto N obtiene nueva vinculación a proceso ya suma 4 la fiscalía especializada en combate a la corrupción del estado refirió que la nueva acusación está relacionada con el delito de aprovechamiento ilícito del poder por lo que el exmandatario seguirá en prisión Roberto N debería ser Roberto B ¿no? se encuentra preso en el centro federal de rehabilitación psicosocial del municipio de Ayala en Morelos trascendió que se casó con Norma Patricia de la Vega ganadora de mi Sinaloa 2015 y fallece el diputado de Morena Delfino López Aparicio en Twitter compañeros de bancada dieron a conocer el deceso y sin embargo no dieron más detalles sobre las causas la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero así como el expresidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo lamentaron este fallecimiento del legislador del Edomex y giran nueva orden de aprehensión contra ex gobernador de Nayarit esto por los delitos de peculado así como ejercicio indebido de funciones y facultades la carpeta de investigación se basa en las denuncias interpuestas por diversos partidos políticos por la difusión de un audio en la cual el ex mandatario instruía entrega de apoyos de un programa social para favorecer a Manuel Cota yo voy a hacer una pausa pero al regresar Rosalén nos presenta su nuevo álbum El Árbol y el Bosque ya verá que joya introspección amor propio de esto y mucho más platiqué con Rosalén esta española que se dejó conquistar por nuestro queridísimo México cheque cheque que me dijo sobre su nuevo disco maravilloso por cierto bueno lo que estamos escuchando es a la maravillosa Rosalén una de las cantantes más queridas en todo España y querida ojo no solo por el público y no solo por sus colegas sino hasta por grandes escritores y poetas yo estoy feliz feliz de recibirte virtualmente aquí Rosalén para platicar de tu nuevo disco tu nueva producción ay muchas gracias de verdad que gusto que gusto estoy super agradecida y ojalá que prontito podamos ir allí a vernos en persona y a celebrar todas las cosas que tenemos pendientes pero justamente a eso nos invitas en El Árbol y el Bosque sí así es es un disco bueno que ya lo tenía pensado antes de la pandemia lo que pasa que bueno sí que viene como muy a huevo este año porque es un viaje interior es quizá el disco más introspectivo que he hecho en el que el árbol es el individuo que soy yo y el bosque es bueno lo colectivo todo lo que me rodea con ese subtítulo de que el bosque te permita ver los árboles como que creo que todo parte desde el amor propio no de manera egoísta ni ególatra sino bueno de manera que si uno no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás un mensaje profundo con ritmos que se pueden bailar es correcto y ahora sí que vámonos por partes la primera el tema de la introspección pues algo ya decían algunos poetas desde el siglo XVIII que son pues son videntes lo decía Rambón un poeta francés sí supongo que desde hace mucho tiempo pensaba que que tenía que que soportarme en soledad si quería afrontar lo que lo que me diera la gana en la vida hay momentos o casi todo el rato siento que dependo de cosas o de gente para ser feliz sin darme cuenta de que bueno que aquí dentro pues hay algo grandioso que que tengo que disfrutarlo entonces estar bien ojalá y eso y y sepa quererme sin necesitar nada ni nadie oye y justo decías no por ser un disco introspectivo deja de ser un disco profundamente rítmico y yo quiero mencionar porque además las dos colaboraciones que tienes en el árbol y el bosque pues son con dos dos referencias mexicanas bueno no mexicanas porque una de ellas es mexicana por adopción y otra de ellas es profundamente mexicana la primera la sonora santanera que rola te aventaste con ellos rosalén estoy súper contenta estoy deseando algún día poder cantar con todos ellos porque no veas lo hemos hecho a distancia la grabación pero vaya cumbión que se han marcado la sonora santanera y eso con un mensaje que se llama la boda de rosa que es una mujer que se casa consigo misma porque es bueno de la generación por ejemplo de nuestras madres acostumbradas esto me aplico el cuento es de veras una cumbiasa o sea yo sí creo ahora sí que es como electrocumbia y está la otra que es como electromex ¿no? diría yo que no es ella no es mexicana de nacimiento pero sí por adopción Mon Laferte que rolaza la de amiga mía estoy tan tan feliz con este regalazo que me ha hecho Mon porque bueno se vino a casa a esta casa un verano que vino para España y abrimos una botella de vino y hicimos esta canción de exaltación de la amistad ¿no? altas horas de la madrugada así con un buen trago y la verdad que es que me pone súper feliz no sé cómo la voy a cantar en directo porque creo que necesito una bombona de oxígeno para aguantar tanto la nota pero no, no, no ojalá y algún día también podamos bueno cantarla juntas en directo o hacer algún vídeo yo qué sé pero sí, sí es un regalo que me da esta profesión cuando yo la escuché la verdad no pude evitar pensar en ese otro dúo o dueto de voces femeninas que es el dueto de las flores de la ópera Lacmé de Leo Delib que de verdad tú y Mon Laferte tu voz y la suya juntas están para irse para atrás como decimos acá en México ay muchas gracias muchas gracias bueno y Jalil que es el productor de Mon también que le ha metido ahí el tocazo mexicano norteño ¿no? que ahí junto con Ismael Guijarro que es mi productor fíjate aún en la distancia pues han hecho buen equipo y sí, sí por Dios es que creo que hace falta en estos tiempos mucha música y que hace falta cantar y bailar para alegrar el alma y los corazones y ojalá pues estas canciones lo hagan bueno Jalil es el maestro para ello y la verdad es que todo el disco todo el bosque el árbol y el bosque es una belleza es una maravilla muchísimas gracias de verdad pero sí estamos deseando ir para allá porque últimamente hemos sido muy a menudo y siento bueno que me falta mi dosis mexicana y como habéis visto en el disco pues hay demasiada influencia de vuestro país porque bueno ya os amo demasiado ya así que ojalá puede ir y que nos conozcamos pues acá nos echamos unos tequilas o unos mezcales cuando vengas claro como quieras yo feliz feliz nada escuche completo el árbol y el bosque es una maravilla de entrega está por supuesto disponible en todas las plataformas en Yucatán inauguran feria en miniatura vea por favor las imágenes hay desde un carrusel Rueda la Fortuna sillas voladoras lanchitas y hasta avioncitos todo esto con movimiento don Guadalupe se inspiró en los años que trabajó en una feria para esta gran creación todo está fabricado con materiales reciclados como ve que belleza eh y antes de irnos recuerde estamos en semáforo rojo aquí en el Valle de México por favor siga las medidas sanitarias quédese en casa si le es indispensable salir utilice cubrebocas y mantenga siempre la sana distancia no haga reuniones ni fiestas ni posadas las compras deben realizarlas únicamente una persona por familia si alguien diera positivo manténgalo aislado solo de esta forma podremos prevenir más contagios por favor quédese quédese en casa ya nos vamos yo los espero a las nueve de la noche en Imagen Radio y mientras tanto les mando un abrazo que tengan muy buen provecho Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión